Hola, mi nombre es David Chura, soy instructor en diseño y desarrollo web. Les invito a participar en el curso de HTML5, en el cual veremos las nuevas características de esta nueva versión del lenguaje de HTML. Al inicio de este curso nosotros vamos a aprender a dialogar una página web usando las nuevas etiquetas HTML y empleando además CSS3 para aplicarle formato. Además veremos nosotros cómo utilizar características, por ejemplo, como los formularios web a fin de implementar de forma sencilla y rápida formularios que permitan validar los datos del lado del usuario. Y además podremos trabajar con las características nuevas de video y audio y con soporte para diversos formatos. También veremos algunas características como geolocalización, examinaremos características de arrastrar y soltar y las nuevas posibilidades de diseño y animación usando el objeto Canvas. Finalmente también deseo transmitirles toda la experiencia que tengo en estos últimos años trabajando en proyectos para el Estado, para el sector privado, en proyectos que he desarrollado yo solo o trabajando en equipo. Y finalmente quiero invitarles al curso para que participen en él y aprendan todas estas nuevas características que trae HTML5.